Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Star Wars Jedi Fallen Order, aquí estamos mi querido Carl, como siempre IBD1, en esta pantalla de pausa porque ya sabéis que justo lo dejamos en el momento que tomamos el andante, o andador, o el caminante, o no sé cómo lo llamaban, que son los grandiosos, las grandiosas máquinas del imperio de cuatro patas, sabéis, y que tiene un poder destructivo impresionante, pero antes de comenzar como siempre, muchísimas gracias por pasaros y muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Como siempre también en estos días tan haciagos y tan malos, daros muchísimo ánimo, muchísima fuerza desde aquí, de verdad todas las vibraciones positivas del mundo mundial los envío desde aquí, lo único que os voy a pedir es como siempre que me dejéis que os entretenga un ratito y si así lo hacéis me vais a hacer muy feliz y yo por mi parte prometo hacerlo lo mejor que pueda, pero la verdad que con este juego lo tenemos bastante fácil y como siempre también al inicio de cada capítulo os cuento un poco de dónde venimos y venimos de salir de la isla de la isla, digo, del planeta Cepho, vale, porque teníamos, habíamos encontrado todo lo que necesitábamos según en Córdoba y ahora teníamos que viajar a este nuevo planeta que se llama Kashyyyk para intentar obtener ese segundo o esa segunda pista para el descubrir el holocrón que Córdoba tiene escondido sobre la lista de los jóvenes sensibles a la fuerza, vale, y entonces para ayudarles lo que teníamos que hacer era básicamente ayudar a los walkie que están siendo atacados por los por los soldados imperiales y en concreto por estos andadores o que si estos andadores creo que los llamó así entonces tenemos la pantalla en pausa porque estamos justo en mitad de una batalla y ya que estamos aquí vamos a aprovechar el árbol de abrir el árbol de habilidades porque creo que desde aquí podemos no podemos ver la habilidad pero no podemos aprenderla vale pues nada amigos en un pozo y nos vamos a continuar no sé yo si tenemos que ir por ahí no sé yo no sé si tenemos que matar a alguien no sé si vamos bien por aquí no sé si tenemos que matar a alguien que acaba de traeros una teate y tú alguien que encorde al imperio que estamos tomando una plataforma más adelante una ayuda no estaría mal recibido vamos a incordiarles aún más vamos por aquí no o qué vamos por aquí no ya, vamos a ir para adelante Puente destruido. Acabemos con ellos. Ya casi estamos. Lo conseguiremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no lo vamos a hacer otra vez! Acabas de deslozar un señor caminante. ¿Tu nombre? Caminante. ¿Qué estás haciendo en Kha'Zix? Buscar a alguien. ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del Imperio. ¡Ey! Bueno, ¿a quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful. Es imposible que lo encuentres. Por algo ha evitado el Imperio tanto tiempo. ¿Es un libertador? No, es el libertador. Un símbolo de la resistencia Buki, que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Chris, este es Sob. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi. ¿Los Jedi están muertos? No, no todos. ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con Bukis esclavos. ¿Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros? Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. ¿Es posible? Oh, un momento de esperada. ¡Ay, la Mantis es milagrosa! Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte, interceptaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. Vamos, vamos. Varias entradas. Uf, mira qué mogollón. Capítulo 3. Un encuentro fatídico. Mientras descendían a la atmósfera de Kashyyyk, la tripulación de la Mantis se vio envuelta en una escaramuza entre las fuerzas imperiales y los guerrilleros. Pensando que el jefe Wookiee Tarful podía estar entre ellos, Cal saltó de la nave, robó una TAT y lo llevó hasta la insurgente Sou guerrera. Sou y sus guerrilleros estaban inmersos en una campaña para liberar una refinería de Sabia de Worshyr que había cerca. Ante la posibilidad de que Tarful fuera uno de los Wookiees que estaban retenidos allí, Cal y DB1 accedieron a ayudarlo. Me alegra que estáis bien. Sí, yo también me alegro de verte. Esto es un vertedero. Tu plan ha funcionado. ¿Y ahora quieres seguir a Sou? El plan de Sou. ¿Qué opinas del plan de Sou? Lucha una batalla perdida. Dudo que su único objetivo sea liberar a los Wookiees. Parece de fiar. Puede que lo sea, pero aún hay cosas que no sabemos. Y no olvides que el Imperio juega sucio. Ten cuidado en esa refinería, chaval. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Habéis oído hablar de los partisanos? Rumores en cantinas. Pero poca cosa. Los llaman radicales. El Imperio ofrece recompensas por sus cabezas. ¿Deberían preocuparme las recompensas? Lo dudo. Zonas de guerra, malas para los negocios. Sí, los rumores son ciertos. ¿Los inquisidores nos encontrarán aquí? Es posible. Ojalá que no. Con lo que nos ha costado llegar. No podíamos dejar que partisanos y Wookiees murieran. Cal, tienes buen instinto. Pero hay cosas que no controlamos. Podemos ayudar. Eso es todo. Vale, pues parece que eso es todo. Nos vamos al mapa. Y tenemos que ir por aquí. Vale. Mira. Eso espera encontrar noticias sobre Tarful en la refinería. Según un informe de esta mañana, lo han visto en las tierras sombrías. Una transmisión imperial decía que estaba cerca de una aldea Buki. Como si no hubiera cientos en la zona. Soldados de asalto. Bueno. Vale. Pues bien. No podemos. No está en condiciones de pelear. Tienes razón. No hay tiempo. Resiste aquí hasta que volvamos. No, vale. Por ahí no podemos ir. Vale. Pues nada. Tenemos que tirar por aquí. ¿Vosotros queréis contarme algo más? Hablamos luego. Eso. Vale. Ahí los walkies. A ver. ¿Qué encontraste? Droide Wong. Los droides de energía EG-6, también conocido como droides Wong, sirven como generadores de energía portátiles en operaciones móviles o en situaciones donde no haya una fuente de energía estable. Los utilizan tanto civiles como militares y a veces emiten un pitido grave que recuerda a la palabra Wong. Las cosas están peor aquí que en cefo. Sí, sí, claro que sí. Mucho peor que estar aquí. Bien. Vamos. Esos fusiles, tío. Escondite de armas. Estos lanzallamas imperiales especializados se han modificado para resultar más efectivos incinerando la fauna de Karsheek. No puedo coger ninguno, claro. Y ahora... No puedo. No puedo. No puedo pasar. Vale. Esto estará al otro lado de esta garganta. He visto por ahí un bicho o algo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Bede? Tal vez algo de por aquí no sirva. Pulso para abrir el holomapa. Ah, aquí había una puerta. A ver. Y aquí debajo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Ah, y eso era... Eso habría que bajarlo. A ver. Pero no lo puedo tocar. Habría que bajar eso para que pudiese pasar. Vale. Entonces, es claro que tenemos que ir por aquí. Y aquella luz que hay ahí debajo, ¿la veis? Pues nada, vamos a ver por aquí. Parece una mesa de un técnico. Y como llego ahí. Ojo, que luego no puedo. A ver si puedo desde aquí llegar. No. No, esta es la puerta de antes. Es que tontería. Hostia, ¿qué le ha pasado a este tío? Hostia. Hostia. Pero bueno, ¿y este bicho? Me cago en 10. Salte, salte. Fuera. No, 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 no. Sube, sube, sube Estimulante Coño Un poquito, un poquito más Coño, un poquito más Joder Uf, vaya bicho, tío Echemos un vistazo Wishcock A ver Ataca desde atrás cuando la criatura Está distraída con otra presa Desvía sus embestidas para acabar rápidamente con ellos Los Wishcock son arácnidos depredadores Muy inteligentes, se muestran agresivos en extremo Con la mayoría de las formas de vida inteligente Y lanzan una enzima adhesiva Que incapacita a su presa Y le sume en un éxtasis Esto les permite atacar Con sus afilados colmillos venenosos Usan su astucia para derrotar a cualquier enemigo Y suelen descender Astucia para darle Y suelen descender con rapidez De las copas de los árboles O cavar hasta la superficie Desde sus escondites subterráneos Hay que evitar sus telarañas Pero en caso de verse atrapado en ellas Hay que escapar antes de que los Wishock Se acerque Su hostilidad Puede ofrecer oportunidades estratégicas De ejecutar un ataque sorpresa por la espalda Aunque son capaces de maniobrar con rapidez A veces son vulnerables en la cabeza y las extremidades Cago en pie, chaval Qué bicho Qué bueno, chaval Sobrecarga Puede encender y apagar maquinaria Ah, qué bueno, tío Puede encender y apagar maquinaria Pulsa cuando BD1 Este cerca de ciertos paneles Para sobrecargarlos Y encender o apagar determinadas máquinas A ver Vale, por ejemplo esto Vamos a probar Vale Bien Pero Espera un poco a ver Ah, no puedo Tiene que ser Para ir de allí aquí Ah, vale A ver Vamos a traerlo para acá A ver Voy a necesitar algo de ayuda A ver el tubo ese Vale 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 Pero yo me Yo consigo con esto No consigo hacer nada Lo único lo decía yo Por el tubo Ah, bueno Vamos a ver Ah, por desbloquear Quizá Ese de ahí Vale 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 Entonces Vamos a ver Una cosa Espérate Tenemos que volver Hacia atrás Entonces Lo que vamos a hacer es Este lo traemos por aquí Vale Volver hacia atrás Eso es Y abrir la puerta Coño La puerta no Ahí Y sobrecargas Vale A ver Bien Vale Escarabajo de fuego Alemañas aéreas Con el abdomen Inflamable Explotan espontáneamente Al morir O si te acercas Mucho Los molestos Escarabajos de fuego Son insectoides Voladores Que se caracterizan Por su abdomen Bioluminiscente Y combustible Estas criaturas Sintetizan las sustancias Químicas que extraen De la flora local Para crear un derivado Muy inflamable Cerca de ellos Se deben tomar Las máximas Precauciones Buen trabajo Sí Buen trabajo Por aquí No hay nada Y por aquí Vamos a tener que saltar Allí Bien Vale Bien Vale Hay una refinería De savia Más adelante Pero estoy muy mal Tío Nada bueno Procesan la savia Para crear un compuesto Muy potente Y no dejan de aumentar La producción Hay que detenerlos Ese es el plan No conocemos su objetivo Pero tienen muchos Frentes abiertos Este mapa Lo demuestra Toma colega Las refinerías Sirven también Como campos de prisioneros Los podemos distraer Con las cortadoras Tú Usa la espada láser Para liberar A los buquis Necesitamos su ayuda Para detener al imperio Entendido Ten mucho cuidado ¿Lo has oído? Dice que necesita mi ayuda Venga colega No Tengo No 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 madre mía, pero estoy muy mal estoy muy mal de lo mío refinería imperial madre mía meditar, meditamos, meditamos qué alegría qué alegría descansamos lo primero y tenemos dos puntos ahora que lo pienso cal recupera vida adicional al usar un vial de estimulante de bd1 este fijo potencia de estimulante es aumentada vale y cal recupera más fuerza al derrotar a un enemigo y recupera un poco al alcanzar a un rival que esté bloqueando o esta de aquí aumenta el máximo del medidor de fuerza de cal este vamos a ver fuerza máxima aumentada y salimos y ahora por dónde vamos por aquí no hostia esto es lo que podíamos hacer a ver ahí arriba dale de una vez a por él maldito cobarde que torpe eres amigo que torpe eres amigo y aquí aquí hay un eco vale lo dejaron unos guerreros buquis usaban este sitio como escondite en su lucha contra el imperio escondite buqui un casco buqui que los guerreros dejaron en un escondite vale bien pues podemos entrar por aquí coño no estoy dicho atención hemos perdido contacto con los soldados estacionados en la plataforma 119 amenaza en camino hostia acompámonos acompámonos contigo subida ahí está huyendo vamos está esquivando no puedes vencernos calma un soldado vacío hermano 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 la que te cayó encima hermano venga vente aquí a ver si soy capaz de bloquearte a ver si soy capaz de bloquearte tío insurgente yo sabía que acabaría así muy grande muy grande eh me decepcionas me decepcionas no podrás vencerme voy a ver como te dejan crees está vacío infringe daño a los enemigos para recuperarlo si siente el miedo para atrás rojo ya es suficiente disfrutaré acabando contigo si siente el miedo acércate escogia yelai el imperio me da fuerzas hombre claro joder dos paréis hago una parada ostia este es duro ya nunca había visto un soldado como este soldado de la purga con electro bastón pueden contraatacar después de un desvío no bajes la guardia bajan momentáneamente las defensas al final de un combo amigo los soldados de la purga cazadores de la inquisición imperial rastrean a los supervivientes de la tradicionera orden jedi operan en la sombra y barren la galaxia para ayudar a los inquisidores en su siniestra misión esta clase especializada es hábil principalmente con el electro bastón que supone un desafío letal para cualquier oponente que blanda una espada láser demuestran su agilidad e inclinación por la venganza mediante una combinación mortífera de contraataques intuitivos y maniobras ensayadas conducto abierto que quiere decir por aquí hostia fuiste muy bueno carl amigo estrecho lo hemos eliminado es que trabajos de fuego salen de las paredes dadle al nido ahí entreteneros ahí con ese hay que reparar el brazo conector para utilizar para utilizar este dispositivo lo tenemos encima vamos a hacer los siguientes hostia eliminarlo coño soldado lanza llamas hostia busca la forma de evitar estos soldados el rifle lanza llamas tiene que enfriarse después de usarlo acércate entonces y ataca los soldados lanza llamas son comandos especializados que proporcionan apoyo a la maquinaria bélica del imperio galáctico son expertos en el uso de armas incendiarias y su lanza llamas tiene un alcance de unos 10 metros lo que abarca una zona amplia pero en distancias cortas aunque su agilidad es limitada utilizan su arma para restringir la libertad de movimientos de su objetivo y dirigirlo hacia determinada posición a pesar de su letalidad su lanza llamas utiliza una fuente de combustible que necesita tiempo para enfriarse si pero me dejó hecho un polvo y de momento por aquí vale nos quedan todavía un par de ellos un par de viales porque ahí arriba no puedo subir aquí tampoco puede abrir vale tengo que pasar por ahí por pelotas esta caja no se puede abrir vale pues nada vamos a ver cómo podemos pasar por ahí no 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 a ver si puedo... a ver... no puede pasar por ahí... no puedo pasar tío, ¿por dónde tengo que ir? por aquí coño... ah vale, tengo que trepar por aquí, joder, torpe... torpe, torpe... espera, a ver... no me deja pasar... vale... ¿seguro que quieres conectarte a este cacharro? vale... vale... por eso quería moverla... no sabías que estaba ahí, ¿verdad? solo querías encender la cortadora... ufff... vamos aquí a meditar... cargarnos a tope... descansamos... y tenemos otro punto de habilidad... cal recupera más fuerza al derrotar a un enemigo... recupera un poco al alcance... al alcanzar a un rival que esté bloqueando... aumenta la distancia que Kale puede recorrer... al usar ataque con impulso... a ver esta cómo es... esta es que no la veo bien... ah, y esta está cuando corres, ¿no? mientras sprinta corre por las paredes... venga, vamos a hacerlo... mientras sprinta... salimos... venga, venga, por ellos... a por ellos... ¡Abre el fuego! ¡Fuego! ¡Atrápadlo! ¡Esperad, consertad el fuego! Es vosotros a por el... Es vosotros a por las bichas estas, venga. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, coño! ¡Joder! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuego, suéltate! ¡Fuego, suéltate! ¡Qué por culo me ha dado, tío! ¡Bien! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué va a hacer? ¿Scanear? Nueva semilla de terrario adquirida. A lo mejor Gris los cocinaría. Sí. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¡Nuevo material para la espada láser adquirido! ¡Doin Donio! ¡Necesito un estimulante! Vamos a pillar un estimulante ahí. Y con la vida casi a tope, nos vamos. Vale. A ver, tenemos el mapa. Podríamos ir por aquí, por allí. Pero tenemos... Allí teníamos... A ver... Coge T, me cago en 10. Ah, mire, por aquí tenemos una... Cueva. ¡Qué bueno! Eh... Aquí me va a salir. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Chaval! ¡Quítate! ¡Súbete de aquí, hombre! ¡Fuerza máxima ambiental! ¿Qué había ahí dentro? Ataque de Wosik... Operación... ¡Ay! ¡Uff! ¡Estimulante! ¡Salte, salte! ¡Hostia! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Anda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a la Ronchao! ¡Sí, hombre! ¡Sí, claro! ¡Vamos a jugar a la Ronchao! ¡Venga! ¡Eso, ahí! ¡Venga! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Uy! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡A la Ronchao total! ¡Venga! ¡Tú, distraete a lo tuyo! ¡Movimiento! ¡Venga! ¡Todo a lo tuyo! ¡Coño! ¡Levanta, levanta! ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué te pasa? Tendré que entrar aquí, entonces. Bien. Bien. Vamos a irle por detrás. Bien. Venga, va. Otro poquito, va. Distráete por ahí. ¡Uf! 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 ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Venga, va! Distráete por ahí. Ay, bien Sube, sube Sube, buenísima, buenísima Buenísima, Carl Buenísima Uf, cojonudo, coño, cojonudo ¿Dónde vas, BD1? Vale, escanea y venga Huishok albino Vulnerable a los ataques por la espalda Los mordiscos se pueden bloquear El malvado Huishok albino que acecha en la oscuridad subterránea Es un horror inusual a la par que insidioso Esta criatura vil y atroz Capaz de escupir veneno Se ha alimentado durante siglos del cerebro de sus presas Y es mucho más agresiva que su pariente común Es muy inteligente y veloz Las embestidas de este huisho son más feroces y peligrosas Echemos un vistazo Huevos De huishok Los huishoks Pueden poner hasta mil huevos cada año Con una combinación de telaraña, saliva y una secreción única De los nodos linfáticos que tienen debajo de las patas Crean unas bolsas de huevos increíblemente resistentes Que espantan a los depredadores Cuando un joven huishok ya está completamente desarrollado Puede pasarse hasta cinco días abriéndose Paso a mordiscos para salir del cascarón Desgastándolo lentamente con su veneno Emergen hambrientos listos para atacar a cualquier presa que haya a la vista Vale Entonces Lo que vamos a hacer es ponernos aquí Espera, espera Venga, escanea ahí La batalla de Kashyyyk A ver Restos de droides De batalla B1 Que asaltaron Kashyyyk para los separatistas Durante las guerras clon Los separatistas cayeron derrotados en la batalla La república se convirtió en el imperio Y las guerras clon Tuvieron un amargo final Vale Pues oye Desde aquí Vamos a meternos por aquí el huequecito A ver dónde salimos Porque aquí en el mapa Ahí lo tenemos Podemos irnos por ahí Vale Vamos a meternos por ahí A ver dónde salimos Vale Y como os decía Lo vamos a dejar por hoy aquí Ya veis que es fantástico esto Me está encantando este videojuego Me lo estoy pasando como los indios La pena es que soy más malo con el sable Que cualquier otra cosa Pero bueno Ya sabéis que mañana volvemos a continuar Con otro episodio nuevo Y hasta entonces Muchísimas gracias por pasaros Y muchísimas gracias Por reservarme un ratito Vuestro valioso tiempo Para poder ver este video conmigo Desde aquí Toda la fuerza Y todo el valor Y todas las buenas vibraciones Que sean posibles para vosotros En estos días tan jodidos Que estamos viviendo Y por supuesto No olvidéis Cuidaros muchísimo Vosotros y los vuestros Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego